Te amo hasta el fin Tus amigas te llaman, te invitan a bailar Yo no me preocupo, nuestro amor es real No tengo por qué razón cantar sospechar Si creo tus palabras, si es de nada más Mami, tú me cantas, tú me tienes loco Como tú te vistes, me pones nervioso No tiren a disco, te tiro en mi rojo Pa' qué sentirse lo de ti estoy orgulloso Mami, tú me cantas, tú me tienes loco Como tú te vistes, me pones nervioso No tiren a disco, te tiro en mi rojo Pa' qué sentirse lo de ti estoy orgulloso Si quieres, mañana no trabajes Recompensaré, nada más que te falte Quédate, quiero dar tu masaje Yo juro que de nada tienes que preocuparte Quiero explorar, en la esquina de tu cuerpo Quiero descubrir, tú me pones nervioso Tú quiero acariciar, tú me pones nervioso No tiren a disco, te tiro en mi rojo Pa' qué sentirse lo de ti estoy orgulloso No tiren a disco, te tiro en mi rojo Oh, 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 oh